Música También vamos a recordar otras coberturas realizadas en Nel Nien Bucú que guarda relación con los sitios históricos que no debemos de olvidar. Música Y aquí no se trata de incentivar ningún espíritu bélico, pero tampoco podemos ignorar nuestro pasado, que hasta hoy genera sentimientos encontrados, inclusive críticas maliciosas por lo hecho en los sitios históricos del Nien Bucú, que en realidad es muy poco comparado con el sacrificio de nuestros antepasados, que entregaron todo para defender un Paraguay diferente y que hasta hoy no se pudo levantar como entonces. No olvidemos la repartija de nuestro territorio por parte de los aliados, y no contentos nos obligaron a pagar la indemnización de los gastos de la guerra en la que cometieron todo tipo de atrocidades, saqueos, violaciones, asesinato de niños, la quema del hospital de Piribebri, para citar algunos hechos, cuya consecuencia fue un país casi reducido a cenizas, con su desarrollo tecnológico y humano admirable en ese momento, truncado para siempre, y esto es lo que nos obliga a recordar siempre esta parte terrible de nuestra historia, para no perder nunca el orgullo de la nación paraguaya, porque a pesar de todo, seguimos siendo paraguayos. En esta nueva cobertura por el departamento de Ñembucú, no podíamos dejar de visitar Humaitá, la ciudad de la heroica resistencia, y vaya que es heroica, 150 años después de la gran catástrofe, sigue en pie, como su símbolo, el que fuera el portento de la época, la gran iglesia de San Carlos de Borromeo, cuya ruina sigue en pie, y al decir del intendente, lo que no pudieron las bombas, ahora lo están logrando las aguas. Sí, así mismo están viendo acá, estamos viendo en imágenes, el muro, que ciertamente no es tan moderno, ya que data del año 85, del 1985, este muro se había construido en ese año, con fondos no reembolsables, que consiguió la comunidad de Humaitá, y ya obviamente que ya llegó la vida útil de las maderas, y por culpa de este muro tan obsoleto, ya prácticamente tuvimos un hundimiento de suelo, prácticamente enfrente, al costado, y en el patio mismo de la ruina, y eso a simple vista, apeligra la integridad, o sea, la ruina de Humaitá, y yo les rogaría a los gobernantes, al gobierno nacional, de que tome interés, de que esto realmente se construya algo lindo, algo ya que quede en el recuerdo, algo, queremos una obra, por qué no, arquitectónica, para que esto sea también a la vez, un atractivo turístico más, y yo creo que la ruina de Humaitá, se merece la atención de las autoridades, y de todo el mundo, ya sabemos qué significa la ruina, es parte, pedazo de la historia del Paraguay, y acá se refleja la valentía de los paraguayos de antes, y creo que se merece una atención como se debe. ¿Algo más, Intendente? Y agradecerle a ustedes por venir y por el espacio, y ojalá que esto, como les dije, que las autoridades nacionales tengan un poco en cuenta el tema de las ruinas, porque esto es algo, si uno comienza a averiguar de historias, entonces algo valioso, grandioso, no tiene palabras para describir, y ojalá que todas las autoridades seamos patriotas, por sobre todo. El Intendente de Humaitá le pide patriotismo a las autoridades, y nosotros nos preguntamos, ¿es que no lo son? Y si fuera así, ¿qué hacen en sus cargos? ¿No son acaso representantes de la Nación Paraguaya? No se muevan, que ya volvemos. Para enviar saludos, mensajes y sugerencias, al 0981-404515. Y no se olviden, para vernos todos los domingos a las 13 por el 13, y los sábados a las 9 horas por Unicanal. Gracias. 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 Gracias.